Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa, bienvenidas. No estamos listos ya para poder continuar con nuestra labor. Hoy que estamos jueves, amigos, ¿No? Un día bastante interesante para nosotros porque hemos estado realizando con mucha dinámica nuestra labor en horas de la mañana. Tuvimos la oportunidad de poder visitar la provincia de Canchis. Estuvimos en Sincuani hasta muy temprano, ¿No? Partimos del Cusco a partir de las cuatro o tres de la mañana, ¿No? Y hemos visto, amigos, ¿No? La gran cantidad de unidades sin autorizaciones, la informalidad está cambiando en este corredor. No hay control de ningún tipo, ¿No? Si hay un conductor que está sin licencia, maneja ebrio, nadie lo detiene en este corredor. Llega Sincuani sin ningún problema. Y esto es bastante lamentable. Amigos, de esto vamos a comentar más adelante cómo está la situación ante las denuncias, ¿No? Sobre el terminal terrestre de Sincuani. Hemos tenido que constatar el día de hoy las múltiples irregularidades, ¿No? Que presenta este terminal. Los vehículos formales tienen que estar fuera del terminal porque el espacio ha colapsado, se está haciendo mantenimiento, no se está removiendo, o sea, no tienen, tiene tan poco tiempo inaugurado esta, este terminal de Sincuani, y ya realmente ya aparece una, una, una obra, ¿No? De hace, de data, de unos veinte años. Ya colapsó ya, o sea, es increíble, ya colapsó, no sé bajo qué criterios, y esperemos, amigos, que la justicia sea implacable contra estos corruptos que estuvieron, amigos, en el poder, y lamentablemente han despelparrado los dineros, o se han apropiado ilícitamente los recursos, o el tesoro público, ¿No? Mal precedente para nuestro país, tener que estar informando que autoridades están involucradas en actos de corrupción, el presidente regional, alcaldes, ¿No? Distritales, provinciales, están encarcelados, un mal precedente, amigos, una vergüenza nacional debería ser, ¿No? Para todo aquel buen peruano, buen ciudadano, ¿No? Tener este tipo de autoridades, que sirva de ejemplo, para no dejarnos sorprender en las próximas elecciones, con estos vendedores de cebo de culebra, ¿No? Con esto que han estado en, en el gobierno, y quieren, de todas maneras, continuar, ¿No? Con, eh, que, como dicen, el que la sigue, la consiga, si no es esta, será la siguiente, la siguiente, y se va armando este pelotón, ¿No? Esta campaña, con gente que está, ¿No? De tienda política, en tienda política, arrastrando múltiples irregularidades, ¿No? Pero en función, amigos, a cual fuera un tema mercantilista, van actuando de manera, ¿No? Irresponsable, para el tema de las elecciones, bastante lamentable, ¿No? Y hablar de seguridad vial, nos trae a la mente, amigos, que este domingo, ¿No? O sea, este domingo, quince de octubre, es el día nacional de la seguridad vial, ¿No? Día nacional de la seguridad vial, ¿No? Y al parecer, nosotros, comenzamos a a arremar este barco, o comenzamos a darle combustible a este vehículo de información, sin la ayuda de las autoridades, ¿No? Con este compromiso firme, amigos, de poder crear cultura vial, ¿No? A pesar que este decreto supremo, que establece cada tercer domingo, del mes de octubre, el día nacional de seguridad vial, donde se establece obligación en los gobiernos municipales, provinciales, distritales, no los gobiernos regionales, y mucho más entendiendo que el gobierno regional, ¿No? Preside el consejo regional de inseguridad vial, no es seguridad vial, es inseguridad vial. Y hoy escuchaba en un medio de comunicación a este señor, Jaime Noriega, ¿No? Diz que, eh, secretario técnico del consejo regional de seguridad vial, que obviamente recae por ordenanza regional sobre el director regional de transporte, ¿No? Dando cuenta de que los accidentes se han reducido en el en el Cusco, que increíble, esto realmente indigna, ¿No? Es como las palabras de desafortunadas del general de la policía, más iglesias, tratando de minimizar hechos delincuenciales, trata de minimizar algunos hechos que realmente como ciudadanos sabemos que eminentemente, ¿No? Estos aspectos, estos factores, están dando inseguridad en la ciudad. Al parecer, esta misma estrategia, quieren utilizar estos señores del Consejo Regional de Seguridad Vial, tratando de minimizar, ¿No? Claro, como estamos ya cerca del Día Nacional de la Seguridad Vial, ¿No? ¿Qué propicio, ¿No? Suelto de huesos, es informar a la sociedad que está reduciendo los accidentes de tránsito. Cuando usted, amigo conductor, usted, que está en casa, ¿No? A través de este programa se informa que los accidentes se van incrementando de manera vertiginosa, ¿No? Nada alentadora para nuestra ciudad, no podemos jugar con los muertos heridos, que hay como consecuencia de los accidentes de tránsito. Y para que se dé fe de lo que estamos indicando en el programa, la Dirección Regional de Transporte, a través del Consejo Regional de Inseguridad Vial, no ha movido ni un dedo para una campaña de seguridad vial, ¿No? No se ha hecho nada. Lo que hemos escuchado, ¿No? Son algunas propuestas, una caminata que se va a desarrollar desde el municipio provincial del Cusco, por el tema de la seguridad vial. Pero estos señores, el Consejo Regional de Seguridad Vial, realmente son un cero a la izquierda. Y estamos a la espera de que el nuevo titular de esta dirección nos dé, ¿No? Como afirmó en este medio de comunicación, dijo textualmente, y lo tenemos grabado, señor Treveños, vamos a hacer los cambios, denme un plazo, dos, tres semanas, haremos los cambios con estos funcionarios, vamos a hacer una reingeniería, vamos a mejorar la calidad de atención de la Dirección Regional de Transporte, estamos trabajando en eso, ¿No? Han pasado ya más de tres semanas y estamos a la espera, señor José, perdón, José Antonio Bustamante, eh, Director Regional de Transportes y Comunicaciones, ¿No? ¿Cuándo van a ser estos cambios? Fíjese, señor Director de la Dirección Regional de Transporte, ¿Cómo estos señores del Consejo Regional de Seguridad Vial le hacen quedar, pero tan mal, ¿No? ¿No se das cuenta que le están haciendo una pésima campaña con el tema de la seguridad vial? Esta semana, el 15, es el Día Nacional de la Seguridad Vial, ¿No? Se hizo un lanzamiento al vacío de la semana, el mes de la seguridad vial, que no ha servido para nada, en realidad, amigos, da mucho que desear, y hoy hemos confirmado estos hechos en el Correor Cusco-Sicuani, donde no hay control, no hay fiscalización, el tema de la informalidad crece día a día, vehículos sin placa, vehículos con conductores sin licencia de conducir, accidente de tránsito a lo largo de este corredor, muestra evidentemente míos, la falta de compromiso de las autoridades, tanto del gobierno regional, como de los municipios provinciales, no involucrados, o competentes, mejor, ¿No? Este término, competentes, en materia de transporte en estas dos provincias. Vamos a una breve pausa comercial, tenemos mucho material para compartir con ustedes, estamos preparando un informe sobre el terminal de de Sicuani, ¿No? Que va a revelar obviamente las precarias condiciones, la infraestructura decadente, acto de corrupción, y otros aspectos que realmente marcan un hito, ¿No? En esta provincia, respecto a la corrupción, respecto, amigos, a la desidia de esas autoridades que pasaron simplemente por el gobierno local, con ánimo de lucro personal, más no con el tema de servicio a su sociedad. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Hola, compadre, me quedé sin chamba, compita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución, y es un súper golazo de Chevrolet, que ya está en el Cusco, escucha la radio. Por fin, el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo, en tiempo récord, consulta tu CI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra para trabajar, y sostener a tu familia. Oiga maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar caballero, así no me arriesgo, me arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de ferrocarril transandino. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Ayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el centro de inspecciones técnicas vehiculares automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Tech Sur, los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Bueno, lo sé, Laura, trabaje como supervisora de maquinaria pesada en Odrebet, egresada de Tep Sur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal en empresa Fosban, en la mina Las Dambas, y soy egresado de Tep Sur. Soy Karen Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obrainsa, Negromayo, y soy de Tep Sur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani. Soy egresado de Tep Sur. Soy Enrique Cano. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Tep Sur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera, ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la avenida de la cultura mil novecientos diez, paradero camionero San Sebastián, avenida de la cultura mil veintiocho, frente a Luzá, tres cruces de oro, frente al centro comercial Paraíso, celular nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince, cuarenta, los monstruos en maquinaria pesada, son de Tep Sur. Prepárate, en la escuela de conductores, líderes del sur, y del Perú, en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, ubícanos en urbanización constancia, a doce B, detrás del paradero a Mauta, Huanchac, escuela de conductores, líderes del sur, y del Perú, te prepara para la vida. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recale a Cajacusco. ¿Quién? Yo pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Cajacusco y me gané mi carro. Si quieres te lo presto un ratito. Ya pues, ahorita, para ir a la caja a pagar puntual mi crédito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros, o solicita ya tu crédito al toque, y participa del sorteo de un departamento de estreno, y dos autos, nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. En el mes del turismo sostenible para el desarrollo, presenta reconocimiento a la calidad turística dos mil diecisiete. Empresas que destacaron en la práctica del turismo sostenible en la región, agencias de viaje y turismo, establecimientos de hospedajes, restaurantes, y guías de turismo. Viernes trece de doviembre, teatro municipal, informes e inscripciones. Hasta el trece de octubre, dirección de turismo de la Diel Cetur, gobierno regional Cusco, caminando juntos. Campaña, impuesto vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal, hermanito? Hoy qué chévere tu auto, a mil caras? Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano, debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años, y si no pagaste, regulariza, y así no tendrás problemas, huayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. No, mi carro, olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que interne en tu auto, en el depósito municipal. Informes o visítanos en Papa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Muy bien, más adelante vamos a hablar un poco de este decreto supremo que implementa, amigos, ¿no? Cada tercer domingo del mes de octubre, un día para recordar a miles de fallecidos, para hacer un análisis de la labor que tienen las autoridades, de tomar conciencia como ciudadanos sobre el tema de la seguridad vial que tanto daño le hace a nuestra comunidad, ¿no? Son algo más de seis mil quinientos muertos por año a nivel nacional. El Cusco aporta entre cuatrocientos a quinientos muertos por año, ¿no? En cuatro mil accidentes de tránsito según las estadísticas de la Policía Nacional, que obviamente es totalmente distinto a estas estadísticas, ¿no? Amañadas, estas estadísticas manipuladas que maneja el Consejo Regional de Inseguridad Vial. Muy bien, vamos a continuar con el programa, no dando cuenta de algo, amigos, que esta mañana pudimos constatar, ¿no? Con nuestro equipo de prensa, tuvimos la oportunidad de viajar hasta la provincia de Canchis para ver las condiciones del terminal terrestre de Canchis. Y, oh, sorpresa, ¿no? Están haciendo los arreglos, al parecer, nuevamente van a hacer la pavimentación del parque de maniobras o el patio de maniobras de este terminal, lo que refleja, pues, las irregularidades, a poco tiempo de haber sido inaugurado. Por otro lado, el terminal parece un desierto, realmente no hay muy poca afluencia de personas. ¿Saben por qué? Porque no se le dan las condiciones, o sea, han querido que los formales utilicen el terminal, sin embargo, no se le dan las condiciones, ¿no? En la ciudad de Sikwani abunda el transporte informal, ¿no? En cada garaje, en el centro de la ciudad de Sikwani, realmente se han aperturado al estilo de Cusco, ¿no? Estos garajes que hacen de terminales, donde estas unidades que no reúnen las condiciones, estas miniván, estas combis, ¿no? Estos Renault y estos autos prestan servicio de ámbito regional hacia el Cusco y se van hasta Mazuco, Puerto Maldonado, ¿no? Se van a espinar hasta Arequipa, hasta Puno. Entonces, amigos, esto desalienta el tema del transporte formal, porque varios aspectos que hemos analizado, el tema del terminal, ¿no? Ha colapsado, ¿no? Las unidades que deberían estar dentro del terminal tienen que estar en alrededores, ¿no? Y esto obviamente es un peligro latente, porque primero, este terminal está, ¿no? Costado de una vía nacional, altamente peligroso, está a metros de un puente, ¿no? Y esto por reglamento nacional, no sabemos cómo han accedido a una autorización. Realmente, ¿cuál ha sido la forma de tener una autorización en este terminal? Se tendrá que hacer los estudios correspondientes y hacer las denuncias a aquellas autoridades que han permitido que un terminal tan inseguro funcione en este lugar, ¿no? Luego, no hay, por ejemplo, iluminación. Los pasajeros que van a este terminal son asaltados en hora de la noche o muy temprano, ¿no? Algunos que lamentablemente tienen que atravesar el puente o hay una vía, porque el compromiso era el siguiente, según algunos pobladores de la zona que han dado testimonios, ¿no? De la apertura de este terminal era bajo el compromiso que la autoridad del gobierno municipal provincial de Canchis tendría que haber realizado el asfaltado de una vía que conecte el terminal con la ciudad, con toda la iluminación. Hemos ido el día de hoy y simplemente hay polvo, ¿no? Es una carretera, es una trocha, con huecos, huequitos y huecasos, donde es imposible circular, ¿no? Porque vas a salir rubio con tanto polvo, ¿no? Efecto de la circulación de las mototaxis, no todo tipo de inconvenientes. El terminal no se usa. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Los usuarios toman, abordan las unidades formales fuera del terminal, en plena Panamericana Sur, exponiéndose a un riesgo de accidente de tránsito, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacían nuestros amigos de Sicoani era, ¿para qué funciona un terminal si no reúne las condiciones, no? Y finalmente, también decididos a otros aspectos, los formales vienen realizando, ¿no? Protestas en contra del gobierno municipal de Canchis, porque no se le da la garantía para operar, ¿no? Y esto, sumado, amigos, con el tema de la Dirección Regional de Transporte, que tampoco, ¿no? Tampoco hace nada para poder controlar esta creciente demanda de estos vehículos informales. Vuelvo a repetir, hasta sin placa, no sabemos si los conductores tienen licencia de conducir, van raudamente por la carretera, a pesar de que el tramo de Sicoani hasta Combapata presenta en la infraestructura realmente deplorable. Hay una situación bastante lamentable, amigos oyentes de la hora del transporte y la seguridad vial. Está peor que la avenida La Cultura de estos hundimientos, así está este Sicoani hasta Combapata, ¿no? Enormes hundimientos, se hundió la capa asfáltica provocando, ¿no? En cualquier momento que una unidad vehicular de alto tonelaje se despiste, por eso está ocurriendo accidente de tránsito. Otro pedido, definitivamente, de la población de Sicoani, la población canchina, de que Provías haga la intervención, porque sería innecesario hacer el pago del peaje. ¿Para qué pagan el peaje si la carretera o la vía está en condiciones no totalmente deplorables? En todo caso, el trabajo, la cancha, ¿no? Debería estar en la gestión municipal provincial, que a través, a mí o de Provías, o a través de la concesión, porque hay un peaje en esta zona, debería exigir, ¿no? Bajo este proceso que ha sido concesionado concesionado por 30 años, para que mantengan, porque lo que se está haciendo en el momento es un parche, ya parece una carretera parchada por todos lados, y realmente míos, esto también merece la atención, ya que estamos cerca de la seguridad vial, como saben ustedes, este, estos cuatro puntos de la seguridad vial, infraestructura, o sea, carreteras seguras, vehículos seguros, conductor seguro, ¿no? Debería tener, ¿no? hincapié, sobre todo, en lo que sucede en estos sectores, que no son corredores abandonados, ni mucho menos, con poca demanda, entonces, hay que hacer algo realmente por estos aspectos, amigos, oyentes, de la hora del transporte y la seguridad vial. Nosotros vamos a irnos a una breve pausa comercial, tras la pausa me están pidiendo hablar de este decreto supremo, ¿no? Que implementa cada tercer domingo del mes de octubre, el Día Nacional de la Seguridad Vial, que implicancias tiene, no hay autoridades que estén escuchando en algunas provincias, el caso de Espinar, que están atentos a la hora del transporte y la seguridad vial, a través de los mil ochenta de la amplitud modulada, atentos al programa, ¿no? Por supuesto, para poder desarrollar algún tipo de actividad, este domingo, tercer domingo, Día Nacional de la Seguridad Vial. Hola, compadre, me quedé sin chamba, compita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución, y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco, escucha la radio. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo, en tiempo récord, consulta, tu CEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra para trabajar, y sostener a tu familia. Y ahora, no hay espacio, ¿dónde vamos a estacionarnos? Ahí, ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso, podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren, mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren, o cerca de túneles, puentes, y cruces, o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Ferrocarril Transandino. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, ayer multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú-Rais. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás, con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio T-Sur, los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy el ocio, Laura, trabaje como supervisora de maquinaria pesada en Obrevet, egresada de T-Sur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal, en la empresa Postbank, en la mina Las Rambas, y soy egresado de T-Sur. Soy Karim Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obrevinsa, Negromayo, y soy de T-Sur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani. Soy egresado de T-Sur. Soy Enrique Cano. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio T-Sur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesado, soldadura industrial, seguridad minera, ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez, paradero camionero San Sebastián, Avenida de la Cultura, mil veintiocho, frente a Luzá, tres cruces de oro, frente al Centro Comercial Paraíso, celular nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince, cuarenta, los monstruos en maquinaria pesada, son de T-Sur. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, en Revalidación, Recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, ubícanos en Urbanización Constancia, a doce B, detrás del paradero a Bauta, Wanchat, Escuela de Conductores, Líderes del Sur y del Perú, se prepara para la vida. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que regala Cajacusco. ¿Quién? Yo pues papacito. Suegrita, ahorré en Cajacusco y me gané mi carro, si quieres te lo presto un ratito. Ya pochavita, para ir a la caja a pagar puntual mi crédito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros, o solicita ya tu crédito al toque, y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos, nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. En el mes del turismo sostenible para el desarrollo, presenta reconocimiento a la calidad turística dos mil diecisiete. Empresas que destacaron en la práctica del turismo sostenible en la región, agencias de viaje y turismo, establecimientos de hospedajes, restaurantes, y guías de turismo. Viernes trece de noviembre, teatro municipal, informes e inscripciones, hasta el trece de octubre, dirección de turismo de la TIRCETUR, gobierno regional Cusco, caminando juntos. Campaña, impuesto vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal hermanito? Oye, qué chévere tu auto, mil caras. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. Ya pagaste tu impuesto vehicular. ¿Impuesto vehicular? Sí hermano, debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años, y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, huayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. No, mi carro, olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que interne en tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Papa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. imbécil. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy necesario, amigos, hablar del Día Nacional de la Seguridad Vial, y en mérito a eso, tenemos entre manos, amigos, el Decreto Supremo 034, emitido en 2016 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que aclara el tercer domingo de octubre de cada año como Día de la Seguridad Vial a nivel nacional. Dice el Presidente de la República considerando que al amparo de lo establecido en el numeral uno, artículo dos de la Constitución Política del Perú, la persona humana, como fin supremo de la sociedad y del Estado, tiene derecho a la vida y a la protección de su integridad física. Artículo número tres de la Ley General de Transporte Terrestre, ley veintisiete mil ciento ochenta y uno, que establece el objeto de acciones estatales en materia de transporte tránsito terrestre, se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios al resguardo de las condiciones de seguridad y salud, así como la protección del ambiente y de la comunidad en su conjunto, y varios aspectos, amigos, ¿no? Que vamos a dar a conocer. En ese sentido, dice el marco normativo, ¿no? Y en el marco de una política de prevención de accidentes de tránsito, y como el objeto de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de los mecanismos de seguridad vial y de la adopción de acciones para la promoción de una cultura de seguridad vial y respeto a las normas de tránsito, resulta necesario establecer a nivel nacional el Día de la Seguridad Vial. Para tal efecto, de la celebración del Día de la Seguridad Vial y conforme al artículo catorce de la Constitución Política del Estado, se establece el deber de los medios de comunicación de colaborar con el Estado en la educación y la formación moral y cultural de la población, por lo que resulta importante exponer que los consejos regionales de seguridad vial, ¿no? coordinen con dichos medios de difusión mensajes orientados a la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8, artículo 118, la Constitución Política del Estado, el decreto legislativo 560 y las leyes 27.181 y la ley 27.791, se decreta, artículo número 1, declarar a nivel nacional el tercer domingo de octubre de cada año como Día Nacional de la Seguridad Vial. Dos, actividades por el Día de la Seguridad Vial. Los consejos regionales de seguridad vial se encargarán de la elaboración y difusión de programas de actividades por el Día de de la Seguridad Vial, el mismo que será aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Artículo número 3, la difusión en medios de comunicación. Encárguese al Consejo Regional de Seguridad Vial efectuar las coordinaciones que resulten necesarias para que los medios de comunicación de propiedad del Estado y privadas difundan por el Día de la Seguridad Vial mensajes orientados a la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito, en cumplimiento con su deber de colaboración con el Estado y la educación y en la formación moral y cultural de la población, los mensajes que se difundan serán previamente coordinados y aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Cuatro, certificados de reconocimiento. Dispóngase el otorgamiento de los certificados de reconocimiento emitidos por el Consejo Regional de Seguridad Vial a los medios de comunicación que en el Día de la Seguridad Vial difundan los mensajes referidos al artículo anterior de manera solidaria sin cobro alguno. Artículo número cinco, refrendado, el presente decreto supremo será refrendado por la Ministra de Transportes y Comunicaciones. Dado en la Casa de Gobierno Lima a los seis días del mes de octubre del 2006, Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República, y Verónica Zavala Lombardi, Ministra de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Esto es tan difícil entender a nuestros sesudos funcionarios de la Dirección Regional de Transportes para decirles que no requieren dinero, no requieren invertir para que se difunda seguridad vial. Aquí lo dice en la Constitución y en este decreto supremo que previa coordinación los medios de comunicación estamos obligados a difundir estos mensajes durante la semana, los días previos al Día Nacional de la Seguridad Vial, orientadas a la formación del ciudadano. Se dan cuenta míos que, ¿no? Realmente indignante porque esta gente que está en el Consejo Regional de Seguridad Vial, no sabe utilizar el cacumen, no utiliza obviamente la capacidad humana para poder gestionar y poder hacer algo por la seguridad vial. Simplemente sentados en sus laureles, hacen lo que quieren y me han dicho en las redes sociales, acaban de decirme, es que el señor Triveños en la Dirección Regional de Transportes están lotizando, se ha convertido en la APB de la Dirección Regional de Transportes, ¿no? Manzana F, Manzana P, Manzana S, ¿no? ¿Qué más? Manzana P, ahí están los apellidos de los funcionarios, ¿no? Que se están distribuyendo como si fuera su mercado, su terreno, estos espacios, es increíble lo que sucede, ¿no? Es tan difícil, amigos, oyentes de la hora del transporte y la seguridad vial gestionar, ¿no? Ponerse la mano al pecho y contribuir por lo menos con el tema que dice este decreto supremo, es increíble, indignante, amigos, ¿no? Y a todas luces, esperemos que el nuevo titular de la Dirección Regional de Transportes haga algo, lo primero que tiene que hacer es postar a toda esa gente. Aló, muy buena gracias, Richard, ¿cómo estás? Saluda a mi amigo Cristian. ¿Qué tal mi amigo Cristian? Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches. Un saludo a nuestra población burqueña, un saludo a nuestros oyentes, a nuestros amigos taxistas, a los ciudadanos, es muy importante porque se refiere a toda esa gente que no puede acceder libremente, pues, a estar con el derecho de una inmedicación. No hay mecanismos que permiten la rapidez, ¿no? Hay que demorar en su lado toda una burocracia, toda una burocracia, el sistema de transporte en Perú. Entonces, se pone trabas para todos los trámites. No es sencillo, no es fácil hay que gastar dinero. Sabemos que están intentando mejorar esa situación, ¿no? Pero no es suficiente, creo, los recursos que manejan. Entonces, deberían hacer una reingeniería de todo el sistema administrativo, financiero, ¿no? De proyectos. Esas cosas son importantes para mejorar el manejo, ¿no? Del gobierno regional, de los municipios, pero no se da en la ciudad de Cusco. Entonces, tenemos que implementar un mecanismo para mejorar como sociedad, para mejorar como ciudad, ¿no? Como tenemos la maravilla, el mundo machuicho, ahora, el choque tirado, esa nueva ciudad es la que se ha cubierto en Calca. Entonces, tenemos todo por delante para aprovechar los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Solamente es que darse un poco de espacio para reunirse, conversarlo y tomar decisiones, ¿no? La toma de decisiones tiene que ver rápida, yo creo, sin demasiado tiempo de espera. Tiene que ser algo práctico para que los proyectos avancen y no se estanquen tantos años, ¿no? El caso del hospital Lorena, tenemos el hospital nacional que ya también ha debido de reconstruirse, pero no se fue porque el hospital Lorena aún no está en funcionamiento, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Mi estimado a mí es un gusto saludarte, un abrazo fuerte para ti, para toda su familia y ya nos estaremos este mismo seguramente todavía. Mucho... De igual manera para ti, Cristian, un abrazo y muchas gracias por ese comentario. Si no son capaces de utilizar la norma conveniente, ni siquiera para su conveniencia, ¿no? O sea, amigos, si no son capaces de utilizar un marco normativo, como dice en el artículo 3 de esta norma, sobre el tema difusión, ¿no? ¿No? Encárguese a los consejos regionales de seguridad vial efectuar las coordinaciones que resulten necesarias para que los medios de comunicación de propiedad del Estado y privados difundan el Día de la Seguridad Vial con mensajes orientados a la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito en cumplimiento con su deber de colaboración con el Estado en la educación y la formación moral y cultural de la población, ¿no? Esto significa míos. Si no son capaces de utilizar estos mecanismos, que obviamente son otorgados por el Ejecutivo para que se cumpla a nivel nacional, ¿de qué estamos hablando? No se necesita, señor Jaime Noriega, señor director regional de transporte, señor José Luis, perdón, José Antonio Bustamante, que usted tenga plata, ya no se queje de no tener recursos. Utilice este mecanismo que ha debido salir la semana pasada con 15 días de antelación. Y yo creo, amigos, que ningún brocaster, ningún propietario de ningún medio de comunicación se va a negar, porque finalmente el Ministerio de Transporte es dueño de las concesiones, no tanto de, digamos, del espectro para el tema de las FM, las AM, las televisoras en nuestro país, ¿no? Así es que con mucha más, digamos, responsabilidad, los medios de comunicación tendrían que apoyar, ¿no? Y finalmente en este decreto supremo hace alusión que el Consejo, perdón, que el Ministerio de Transportes otorgará, ¿no?, el certificado de reconocimiento a estos medios de comunicación que colaboren con el Día Nacional de la Seguridad Vial. Si esto no lo pueden hacer, realmente ya estamos hablando de una situación no bastante deplorable. El Consejo Regional de Seguridad Vial, desde su creación, realmente es un desastre, es una ola de grillos, donde han puesto, amigos, por encima de la vida, de la salud de las personas, un apetito netamente personal, ¿no?, de corrupción, de sufructuar con el tesoro público, ¿no? Y realmente no hay quien frene esto, ¿no?, y esperemos, no vamos a generalizar en nuestros comentarios, ¿no?, sobre todos los funcionarios de la Dirección Regional de Transporte. Hay gente que merece mi respeto, hay gente que se ha ganado mi respeto a lo largo de estos 15 años de trayectoria en medio de comunicación, ¿no?, que los saludo desde lejos, porque he comprobado que hay gente honesta. Pero también hay cada delincuente que está ahí, ¿no?, siendo de funcionario en la Dirección Regional de Transporte, que no le pasa nada, y esto no puede ser posible. Vamos, amigos, a una última pausa comercial y estamos de retorno con la recta final de la hora del transporte y la seguridad vial. Para nuestros amigos alcaldes, para nuestros amigos autoridades, estamos publicando en las redes sociales y en nuestra página web, este decreto supremo, la 034, emitida en 2006, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que declara cada tercer domingo del mes de octubre, Día Nacional de la Seguridad Vial. ¿Qué habrá en el Cusco? No sabemos. Pausa comercial. Hola, compadre. Me quedé sin chamba, cumpita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución. Y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde $10,990 dólares. Con financiamiento y pago tipo alquiler-venta. Con solo 30 soles diario. Sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. 3026, cuarto paradero. Frente a Totus del Distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Oiga maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Ferrocarril Transandino. 100 dólares perdidos. 200 dólares perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza. Concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Tech Sur. Los únicos autorizados para la formación de técnicos. Para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy el Ocio Laura. Trabaja como supervisora de maquinaria pesada en Odrebet. Egresada de Tepsur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal. En empresa Fosban, en la mina Las Rambas. Y soy egresado de Tepsur. Soy Karen Chancayauri, operadora de minicargador y retroexcavadora en Obrainsa, Negromayo. Y soy de Tepsur, Espinar. Soy Wenceslao Arce, operador de retroexcavador en la mina Anabi Grupo Uruntani. Soy egresado de Tepsur. Soy Enrique Carlos. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Tepsur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera. Ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez, Paradero Camionero San Sebastián. Avenida de la Cultura, mil veintiocho, frente a Luzac. Tres cruces de oro, frente al Centro Comercial Paraíso. Celular, nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince cuarenta. Los monstruos en maquinaria pesada son de Tepsur. Prepárate, en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del Paradero Amauta, Huanchac, Escuela de Conductores, Líderes del Sur y del Perú. ¡Se prepara para la vida! Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recala Cajacusco. ¿Quién? Yo, pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Cajacusco y me gané mi carro. Si quieres te lo presto un ratito. Ya, pues, señorita, para ir a la caja a pagar puntual mi creditoque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros, o solicita ya tu credi al toque, y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos, nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. En el mes del turismo sostenible para el desarrollo, presenta reconocimiento a la calidad turística dos mil diecisiete. Empresas que destacaron en la práctica del turismo sostenible en la región. Cajacusco, agencias de viaje y turismo, establecimientos de hospedajes, restaurantes y guías de turismo. Viernes tres de doviembre, teatro municipal, informes e inscripciones. Hasta el trece de octubre, dirección de turismo de la Dirce Tour. Gobierno Regional Cusco, caminando juntos. Campaña, impuesto vehicular dos mil diecisiete. ¿Qué tal, hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano. Debes de pagar tu impuesto vehicular los tres primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Huayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que interne tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Papa del Castillo número ciento veintiséis. En la ciudad de todos. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la obra del transporte y la seguridad vial. Muchas gracias por los comentarios, amigos. Gran expectativa está causando el desarrollo, amigos, del aniversario de nuestros amigos de Easy Taxi, que será este sábado 21 de octubre. Hay un cronograma de actividades bastante interesante. Es la invitación para que todos nuestros amigos conductores, no solamente Easy Taxi, sino todos los conductores, como dice en el comunicado Easy Taxi, puedan participar de estas celebraciones. Antes, contacto abierto, aló. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Señor Trivenio, muy buenas noches y un buenas noches a los hermanos conductores para hacer, pues, una pequeña denuncia acerca de estos hermanos que conducen las camionetas de seguridad ciudadana. Serenazo. Se hacen ya como los reyes, no utilizan el cinturón de seguridad. Hablando por celular, por radio, no es justo. Mientras nosotros somos taxistas, la policía, pues, los de tránsito, voy a hacer otros efectivos, nos correcían como si fuéramos delincuentes. Y lo otro, pues, un llamado al general de la policía. Yo creo que el señor siempre sintoniza esto y debe escuchar esto a la población. Señor Trivenio, en la reunión ejército, tres, cuatro motos de la policía del turismo haciendo operativos. No hay ningún jefe, no hay ningún fiscal. Y lamentablemente, pues, muchos de los hermanos conductores caemos en esto porque no sabemos nuestros derechos. Y yo le dije, señor, usted no me puede intervenir porque no tiene ninguna autorización para intervenirme a mí. Entonces me quiso llevar a la calle, no le he hecho caso al señor Trivenio. Porque estoy en mi derecho de llamar. Así es. No es justo que un adeptivo que no esté, pues, en el área de tránsito nos intervenga en el área de operación, ¿no? Entonces eso es lo más que me llamar a los Trivenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para evitar este tipo de situaciones, mi amigo oyente del programa, tome una foto, grabe estas intervenciones para poder mostrarle al general de la policía de Más Iglesias, ¿no? La tremenda irregularidad que cometen. No estamos en contra de los operativos. Los operativos son buenos. Los operativos son saludables. Está dentro de la función de la policía. Pero estos operativos, como lo hemos dicho en innumerables veces, amigos oyentes, tienen un procedimiento. Tiene, obviamente, un protocolo. Tiene un decreto supremo que justamente indica lo que tiene que ser el efectivo asignado al control de tránsito. ¿Y quiénes no deberían hacer un operativo? No, esperemos que no se dejen sorprender. Ya sabemos que nuestros amigos conductores están madurando, ¿no? Están llegando a tener cierto conocimiento como nuestro amigo para poder defenderse. Esto es importante. Hay que defenderse, ¿no? Conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, como lo digo siempre en nuestra charla de seguridad, y él nos va a dar la fuerza para defendernos. Contacto abierto 224567. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Richard, adelante, lo escuchamos. Vamos a apoyar en el sentido de que el Departamento de Seguridad Ciudadana la transición se aburró a alguien que expende con vida en la calle. No es justo que el otro día la va a uno, los señores lo han bañado por completo a un señor que salió de venta, de la señora que le estaban quitando sus cosas. Si bien es cierto que está prohibido la red de ambulatoria, pero creo que deberían de comunicar y expresarse. Y no actuar de esa manera. Uno, dos. Con relación a la policía, el llamado, como dijo un compañero antes, es en el sentido de que, en general, el señor general, más que veces, debería de... ...de ir al personal, ¿para qué? Para que de repente, al primer llamado que haya de un usuario, inmediatamente se constituye en el lugar. Hace poco, hace dos semanas, yo he tenido un intento de asalto a alguien podía suyo, encima, en el suyo. Sin embargo, nunca me contestaba el 105, y eso no es justo. Gracias. Muchas gracias a nuestro mío, Richard Bustinza. Bueno, contraproducente el hecho. Por ejemplo, los conductores de serenazgo. ¿Cuántas veces usted no lo ha observado? O sea, no es necesario decir o tomar una foto. Lo hemos observado como ciudadanos cientos de veces. No utilizan los cinturones de seguridad, están provocando accidentes. No solamente serenazgo, nuestra propia Policía Nacional. Yo alguna vez le dije al efectivo, señor, use el cinturón de seguridad. Se para para intervenirme este gracioso efectivo policial, que lo he tenido que agravar y luego ha tenido que darse a la fuga, porque estaba actuando de manera deshonesta frente a su institución. O sea, que un ciudadano le diga efectivo policial, póngase el cinturón, respete las normas de tránsito. ¿Es una agresión para estos señores? ¿Para que lo intervengan y le busquen la sin razón? No, estos son evidencias de que hay que calificar, hay que actualizar, como dice el Decreto Supremo 028, la policía tiene que estar actualizada anualmente, tiene que estar acreditada, tiene que tener una actualización sobre los reglamentos y sobre su conducta frente al administrado. No podemos, amigos, no tolerar este tipo de incumplimientos, hay que denunciar por abuso de autoridad. Y nuestros amigos serenos, no solamente de todos los municipios, como es que llevan, por ejemplo, a su personal en las camionetas, con un riesgo de un accidente de tránsito, o sea, para ellos, que la ley tiene excepciones, amigos, oyentes, realmente un... ¿no? Nuestra voz de protesta frente a estos incumplimientos. Contento abierto. Hola, buena noche, bienvenido. Señor, señorita, acotando a lo que están indicando de la ley de la municipalidad, en el cinto paraero, señor Cetillo, las horas de relevo que tienen, de la mañana, o de la mañana, vienen de vehículos de seguridad ciudadana. Ahora, las tres o catorce horas, igualitos, señor, están ocupando un cari, causando un caos ahí de lo que es tráfico de los vehículos. No dejan, señor, pasar el carril de Mazada que está viendo. Yo quisiera agradecer si está escuchando al gerente de lo que es de ese serenazgo. Señor, en la vuelta hay un grifo. Hay grifo, creo que es de ellos, que están ya en el revés, las limpiezas, no sé, y todas, pero que no interrumpan lo que es la vía pública. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias. No se predica con el ejemplo, ¿no? Y la ciudadanía, pues por eso tiene un mal concepto en sus autoridades. Si la propia autoridad, como lo registramos alguna vez, el vehículo del gobernador regional, estacionado en el paraero, ahí en el paraero servicentro, donde está su local, en pleno paraero, y la policía no podía hacer nada. Nos acercamos, señor, póngale una infracción. No, es del presidente regional. ¿Y qué? El presidente regional está vulnerando los reglamentos, ¿no? Él está exceptuado de todas las normas. Realmente no se predica con el ejemplo. Y amigos, disculpen que esto exacerbe un poco los ánimos de este humilde conductor del programa, porque realmente, amigos, al no predicar con el ejemplo, damos un mal antecedente como personas y como autoridades. No somos respetuosos de nuestros prójimos, ¿no? No vivimos, no con una vocación de servicio. Lamentablemente, desde el punto de vista de las autoridades, que se sirven de la necesidad de la ignorancia de la población. Esperemos que este medio de comunicación sirva, amigos, de disuasivo para no cometer más errores en las próximas elecciones. Último contacto telefónico. Aló, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Te escuchamos. ¿Cómo está mi amigo? Mi amigo, adelante, te escuchamos. Te estamos escuchando. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo está mi amigo? presidente, el primer, aquí, los que tienen vaga no le pueden intervenir, pero nos permitan si nos corretean la mínima, nos buscan, señor Richard, todos los días. Como te digo, la policía, la patrulla está ahí conversando por celular, a la gana, a ellos, no se les dice nada, pero a los pobres transportistas si nos hacen, nos busca la mínima, no se nos corretean como a delincuentes, entonces que estén los sábados ahí corretean los mil delincuentes de tres rubros desde el barracía. Muy bien, muchas gracias mi amigo, corroborando el hecho y esperemos que haya las correcciones del caso, ¿no? Al general Max Iglesias, que ha tenido palabras desafortunadas con la pérdida de mi hermano, que lo hemos encarado directamente para pedirle explicaciones y pedirle las disculpas públicas, ¿no? Por esas aseguraciones, minimizando hechos delincuenciales en la ciudad, lo propio que hace el Consejo Regional de Seguridad Vial dando datos falsos sobre accidentes de tránsito. Esto también debe ser sancionado y vamos a buscar las instancias para hacer las denuncias correspondientes. Muchas gracias por la preferencia, mi nombre es Richard Treleños, un abrazo para ustedes, amigos conductores, taxistas, transportistas, amigos oyentes del programa, mil gracias por vuestra sintonía. Nos vemos mañana. Buenas noches.